Música Yo soy Hugo Fernández Calvete, tengo 11 años Candela Fernández Calvete y tengo 7 años y medio Música Empecé a competir también en 2013 con un athletic de 50 ¿Quiénes son tus entrenadores? Pati y Man Música Cuando te subes a la moto, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Pinzar la moto, buscar una piedra y pinzarla, o sea, tirar así y que la moto suba Música Quiero seguir con mi triad, seguir haciendo más compañeros Subir con la del fiel y futbolista Música 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 Música